¿Cuándo dejaste de tomar los insultos de alguien no personales mientras hacías un curso de milagros? Cuando llegué al capítulo número 6, en la introducción. Recuerdo muy bien que me cautivó ese capítulo porque al principio en la introducción se dice que tú no puedes enfadarte a menos que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de lo que crees. Lo recuerdo muy bien porque yo siempre había sido hace muchos años una persona que aunque no hablaras y me observaras mal, yo lo tomaba como un insulto y yo dejaba de hablarte a ti. Las miradas para mí eran muy importantes. Si tú no me dabas una mirada de aprobación, yo lo tomaba como un gran insulto y nunca más te volví a ver. Yo era de las personas que practicaban lo que hoy se llama el ghosting. Es decir, de la nada no sabes qué pasó y la otra persona ya no te busca, ya no te contesta. ¿Sabes por qué yo lo hacía? Porque cualquier aspecto me enfadaba, me ofendía y en lugar de hablarlo con la persona, me lo reprimía y me alejaba. Pienso que gran parte de este tema del ghosting tiene que ver con cosas como las que yo he vivido, de personas que no sabemos cómo llevar esa situación, cómo mostrarnos a los demás y decir me está enfadando esto. Pero también hay una capa más profunda. No me daba cuenta que en realidad nadie me estaba ofendiendo, que yo estaba interpretando todo. El curso de milagros me llegó a aportar la visión de que la ofensa no existe, los insultos tampoco existen. Existe una interpretación que yo le doy a las acciones de los demás y que esa acción puede ser positiva, negativa, amorosa o simplemente como un insulto. Por eso esta frase me impactó. No puedes enfadarte a menos que creas que has sido atacado. Fue lo primero que hice. ¿Me están atacando? ¿Por qué me están atacando? Yo decido que no sea así. Yo decido que esto no es un ataque. Por lo tanto, no me voy a defender. Y como última parte, porque yo soy responsable de mi estado emocional. Nadie me puede hacer enojar, querida Montserrat, a menos que yo lo defina. Si yo decido que tú me hagas enojar o que tú me enojes, es una decisión propia. Tú no tienes que hacer nada para enojarme. Absolutamente nada. Yo decido enojarme y utilizarte a ti como algún tipo de medio para que parezca que mi enojo tiene algún tipo de sentido, justificación. Entonces aprendí a no justificarme en mi enojo, sino más bien a decidir de otra manera. Así que al estar estudiando el curso de milagros y llegar al capítulo número 6 en la introducción, empecé a practicar esa idea rápidamente y dije, es verdad, no me puedo enojar sin antes haber creído que me atacaron. ¿El ataque es real? ¿Existen personas que me atacan? Tal vez no. Tal vez existe una creencia de que otros me atacan, pero no hay atacantes. Luego empecé a darme cuenta que efectivamente no había atacantes. Había personas que decían las cosas de una forma en las que yo interpretaba que eran ataques o insultos, pero no, es su forma de hablar, es su forma de ser. Empecé a observar a la gente, me empecé a observar a mí y me di cuenta, tal vez todos estamos muy confundidos, pero no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo decir las cosas. El problema no es un ataque, es la ignorancia. Somos ignorantes para decir las cosas. He sido un ignorante porque no he sabido expresar algún tipo de incomodidad, pero también están así mis demás amigos y hermanos. Entonces fue cuando empecé a decir, no, quiero ver esto de otra manera, quiero verlo como una petición de amor, como una invitación a escuchar, como una invitación a explorar mi propia mente de todo el ataque que cree que existe. Por eso al día de hoy, querida Monserrat, es imposible que alguien me haga enojar, imposible. Pero si me ves enojado, sabrás que porque yo lo decidí. Y casi siempre ahí es donde digo, ¿y para qué te enojas? Realmente nadie te está haciendo nada. Y digo, es verdad, se me olvidó otra vez que solo yo soy el que se daña. Por eso dejaré de hacerme daño y en ese momento tan rápido se me va el enojo y empiezo otra vez tranquilo, alegre y a divertirme en la vida. Es lo que te puedo compartir, querida Monserrat. Gracias. 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 Gracias.